Parece que es una situación que plantea un limbo jurídico y un limbo político. La primera situación que uno tiene que atender es la situación política. Hay una facultad indelegable y de alguna manera insistituible en el jefe máximo de la administración pública provincial que es el gobernador en el nombramiento del jefe de policía. En eso yo creo que la legislatura no tiene absolutamente nada que hacer. La legislatura no es responsable políticamente ni corresponsable políticamente de la designación del jefe de policía. En segundo lugar, y lo que más nos preocupa es que yo comparto las intenciones de que haya un criterio participativo a la hora de la asignación de los jefes de policía. Pero la instancia de la comisión de acuerdo no está ni constitucional ni reglamentariamente habilitada para recibir los antecedentes de un jefe de policía, participar en un proceso de oposición durante 10 días corrido, emitir un dictamen que además no es vinculante y de alguna manera entiendo que no tiene ningún tipo de sentido más que un acto de buenas intenciones en el cual la comisión de acuerdo me parece que no tiene una función específica, así que en la próxima reunión de la comisión de acuerdos vamos a tener que evaluar esta situación si realmente tenemos facultades y competencias para intervenir en una situación como esta. ¿Qué cree que busca el gobierno con esto? Yo creo que el gobierno tiene 3 o 4 intenciones, si lo miro con los ojos de las buenas intenciones creo que tiene idea de hacer un proceso más participativo a la hora de asignar los jefes de policía. Si lo miro con intenciones políticas creo que tiene intención de hacernos corresponsables de la designación de un jefe de policía y creo que en ese sentido se equivoca porque además si pasa un jefe de policía por la legislatura y no pasa un ministro, me parece que estamos hablando de invertir la jerarquía y eso no está bien, ¿no? Me parece que el ministro de seguridad, que es un cargo que nosotros no intervenimos para la designación, tendría que tener más respaldo político del propio gobernador que el jefe de policía. Si realmente hay que cambiar la forma y democratizar la selección del jefe de policía, me parece que habría que avanzar un mecanismo un poco más sofisticado y de mayor calidad institucional. Yo puedo compartir las intenciones del gobernador, lo que entiendo es que es dudoso el acto administrativo de un decreto autolimitativo en este sentido y otorgarle por decreto facultades a una comisión que además es parte de otro poder, porque se está ordenando por decreto la intromisión del ejecutivo de alguna manera en otro poder que es el legislativo, dándole una competencia que ni reglamentaria ni constitucionalmente a priori tiene.